No más inmunidad ni impunidad. A través de una carta, el congresista Alberto de Velaúnde solicita al presidente del Parlamento, Daniel Salaverri, plantear la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Que se respete la decisión popular. El expresidente de la República, Ollandumala, asegura que el resultado del referéndum envía un mensaje claro y espera que el legislativo respete la voluntad del pueblo. Se quieren autodisolver. A través de su cuenta de Twitter, el parlamentario Víctor Andrés García Velaúnde publicó que el Congreso es el gran derrotado y plantea la disolución del legislativo. Victoria para el Ejecutivo. Miguel Ángel Ferreira declaró en Mucinoticias que si bien es cierto es una victoria del Ejecutivo, principalmente es una victoria ciudadana. No le gustó lo que le dijeron. Durante el referéndum, Rafael Rey agredió con una cachetada al presidente de mesa donde sufragó. El miembro del director del BCR no toleró ser llamado Fujimorista.